¿Qué es el matrimonio? Siempre para solucionar un problema hay que ver las causas. Y tenemos que basarnos en el hecho de que ya se ha demostrado científicamente de que el matrimonio es una construcción netamente humana, que no es algo que venga a la naturaleza. Hace ya 150 años empezó esta discusión entre naturalistas, que eran los que decían que el matrimonio era natural, y los convencionalistas, que eran los que decían que era una institución humana. Se han basado en hallazgos arqueológicos y a través de los restos que se encontraron se llegó a la conclusión de que en un principio la proporción era de un ejemplar macho cada 100 ejemplares de mujeres, de hembras. Con el paso de los años y un proceso genético y social, esa proporción se fue alterando, hasta llegar a la proporción actual de uno a uno. ¿Qué es el matrimonio? Hay que avanzar hacia una sociedad que tenga algún tipo de relación más libre, ya la relación cerrada monogámica ya demostró que es una institución en crisis que no funciona acá ni en ninguna parte del mundo. El macho que estaba acostumbrado a tener 100, 150 hembras para sí, ahora pasó a tener una hembra para sí, con suerte, entonces obviamente nunca va a aceptar esa relación. Toda la potencia sexual que le sobra la puede volcar en el trabajo, en un hobby, en un club de fútbol, en un deporte, y capaz que la puede canalizar un tiempo, pero llega un momento que la cosa rebalsa y puede ir para cualquier lado. La mujer sabe que el hombre naturalmente es poligámico, si no, no le perdonaría las cosas que le perdona. Pero hay un poco una aceptación de la mujer de que este hecho es así, de que el hombre es poligámico, entonces le pide por lo menos que en los papeles no lo demuestre. Si no aceptamos que el matrimonio en sí ya es algo que está mal hecho de su base, de su estructura, nunca la cosa va a andar bien.